¡Tiburón Bebé! ¡Tiburón Bebé! ¡Tiburón Abuelo! ¡A cazar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡A escapar! ¡Salvos ya! ¡A escapar! 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 ¡No na na! ¡No na na! ¡Diciendo mentiras! ¡No na na! ¡Abre tu boca! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Mi mamá Comiendo azúcar No mamá Diciendo mentiras No mamá Abre tu boca Ja, ja, ja Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Él todo lo apunta, él todo lo ve Te sigue los pasos, estés donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte de él Pues él siempre te verá Sabes mi amor, pórtate bien No debes llorar, tú sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Seis patitos Seis patitos un día conocí Unos flacos y rubios vi Había un patito muy especial Y hablan todos con su cua 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 cua, cua 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 Y ahora todos con su 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 cua 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 Ya que regresaron a jugar A comer un guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Y hablan todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 Y ahora todos con su cua 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 Cinco bebés Cinco bebés Se van a la cama Uno tiene una manta de color rojo Cuatro bebés Se van a la cama Uno tiene un cojín bajo la cabeza Tres bebés Se van a la cama Uno tiene sábanas Para la cama Dos bebés Se van a la cama Uno tenía hambre Comió algo de pan Un bebé Se va a la cama ¿Qué sueño tengo? Dijo el bebé Mary tiene un corderito 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 Ella tiene un corderito blanco como nieve Y a donde quiera que ella va Que ella va Que ella va Y a donde quiera que ella va El cordero va detrás Y un día el colegio la siguió La siguió La siguió Y un día el colegio la siguió Aunque estaba prohibido Los niños quisieron reír Y jugar Carcajear Los niños quisieron reír Por ver un corderito El profe entonces lo sacó Lo sacó Lo sacó El profe entonces lo sacó Y el cerca seguía ¿Por qué la quiere tanto él? Tanto él Tanto él ¿Por qué la quiere tanto él? Preguntaron los niños Porque ella lo quiere También lo quiere Bien lo quiere Bien porque ella lo quiere También el profe contestó Mary tiene un corderito 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 Ella tiene un corderito Blanco como nieve Ovejita negra Ovejita negra Tienes lana hoy Sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para el amo Una para el amo Una para la dama Y una para el niño Que ayuda en la granja Ovejita negra Tienes lana hoy Sí señor Tres bolsas tengo yo Una para el amo Una para la dama Y una para el amo Y una para el niño Que ayuda en la granja Ovejita negra, tienes lana hoy Sí, señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo, una para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja Ovejita negra, tienes lana hoy Sí, señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo, una para la dama Y una para el niño que ayuda en la granja El puente de Londres se cae El puente cae, el puente cae El puente de Londres se cae Bella dama Entonces usa más madera Más madera, más madera Entonces usa más madera Bella dama La madera cederá Cederá, cederá La madera cederá Bella dama Entonces usa más ladrillo Más ladrillo Más ladrillo Más ladrillo Entonces usa más ladrillo Bella dama Más ladrillo El ladrillo Cederá, cederá, cederá Cederá El ladrillo Cederá Bella dama Entonces usa mucho hierro Mucho hierro Mucho hierro Entonces usa mucho hierro Bella dama Todo el hierro cederá, cederá, cederá Todo el hierro cederá, bella dama Entonces usa oro y plata, oro y plata, oro y plata Entonces usa oro y plata, bella dama El puente de Londres se cae, el puente cae, el puente cae El puente de Londres se cae, bella dama Johnny Johnny see mama Johnny Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Johnny Johnny, mi mamá Comiendo azúcar, no mamá Diciendo mentiras, no mamá Abre tu boca, ja, ja, ja Abre tu boca, ja, 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 ja ¡Abre un libro! Abre un libro pequeño niño, le eres una maravillosa guía Abre un libro pequeño niño, le eres una maravillosa guía En un libro encontrarás personas y lugares de todo tipo Abre un libro pequeño niño, le eres una maravillosa guía Abre un libro y puedes ser todo lo que quieras ser Puedes ser un rey o una reina, puedes ir a lugares que nunca has visto En un libro puedes volar, puedes ser una nube en el cielo Puedes tener alas o anillos mágicos Abre un libro pequeño niño And Bingo was his name-o There was a former head of dog and Bingo was his name-o B-I-N-N-J-O 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 When Bingo was his name-o There was a former head of dog and Bingo was his name-o B-I-N-N-N-J-O B-I-N-N-J-O B-I-N-N-J-O And Bingo was his name-o B-I-N-N-J-O I was a former head of dog and Bingo was his name-o B-I-N-N-J-O B-I-N-N-J-O B-I-N-N-N-J-O And Bingo was his name-o B-I-N-N-J-O 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 B-I-N-J-O 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 ¡Gracias! 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 Planifica el futuro, protege nuestras vidas, planea las mejores vacaciones para todos Papi, papi, nuestro guardián, él cocina un montón El mejor batido y un pastel fundido y cosas horneadas para todos Papi, papi, nuestro guardián, nos enseña un montón Andar en bicicleta, volar una cometa, tiene cuentos para todos Papi, papi, nuestro guardián, organiza un montón Un campamento, un lugar para dormir, y en la granja nos suele perseguir Cinco monitos Cinco monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Una monita salta en la cama Ella cayó y golpeó su cabeza Ella cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Siete días de la semana Mamá llamó al doctor le dijo La, 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 la La semana comienza con el lunes La, 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 la Primero lunes, segundo martes Lunes, martes, así comienza Hay siete días en una semana La, 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 la El tercer día es miércoles La, 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 la Y después es jueves La, 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 la Tercero miércoles, cuarto es jueves Miércoles, jueves son mitad de la semana y finalmente llega el viernes La, 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 la Hay siete días en una semana La, 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 la El fin de semana comienza con sábado La, 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 la Un sábado, un domingo El fin de semana nos vamos de excursión Hay siete días en una semana La, 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 la Mary tiene un corderito Mary tiene un corderito Corderito, corderito Ella tiene un corderito blanco como nieve Y a donde quiera que ella va Que ella va Que ella va Y a donde quiera que ella va El cordero va detrás Mary tiene un corderito Corderito, corderito Ella tiene un corderito blanco como nieve Y a donde quiera que ella va Que ella va Que ella va Y a donde quiera que ella va El cordero va detrás Y un día el colegio la siguió La siguió, la siguió Y un día el colegio la siguió Aunque estaba prohibido Los niños quisieron reír Y jugar, carcajear Los niños quisieron reír Por ver un corderito El profe entonces lo sacó Lo sacó, lo sacó El profe entonces lo sacó Y él cerca seguía ¿Por qué la quiere tanto él? Tanto él, tanto él, tanto él ¿Por qué la quiere tanto él? Preguntaron los niños Porque ella lo quiere tan bien Lo quiere bien, lo quiere bien Porque ella lo quiere tan bien El profe contestó Mary tiene un corderito Corderito, corderito Ella tiene un corderito Blanco como nieve Lluvia, 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 vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanito quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermanita quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Diez en la cama Cumpleaños feliz Eran diez en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran ocho en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran ocho en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Era siete en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran cinco en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran cinco en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran cuatro en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran dos en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran dos en la cama Eran dos en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Había uno en la cama Y el pequeñito dijo Me siento solo Johnny, Johnny, sí, mamá Johnny, Johnny, sí, mamá Comiendo azúcar No, na, na Diciendo mentiras No, na, na Abre tu boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny, sí, mamá Comiendo azúcar No, na, na Diciendo mentiras No, na, na Abre tu boca Ja, ja, ja Osito, gírate Osito, osito Gírate Osito, osito Toca el suelo Osito, osito Salta alto Osito, osito Toca el cielo Osito, osito Agáchate Osito, osito Toca un pie Osito, osito Apaga la luz Osito, osito Osito, osito Di buenas noches Soy una tetera Pequeña Pequeña y grande Aquí está mi asa Aquí está mi boca Cuando está el té Silbaré Inclíname Y échame Y échame Soy una tetera Lista Si es verdad Déjame Mostrártelo Puedo cambiar Mi asa Y mi boca Inclíname Y échame Soy una tetera Soy una tetera Pequeña Y fuerte Aquí está mi asa Aquí está mi boca Cuando está el té Silbaré Inclíname Y échame Cinco monitos Cinco monitos Saltan en la cama Uno cayó Y golpeó Su cabeza Mamá llamó Al doctor Y el doctor Le dijo No más monitos Saltando en la cama Cuatro monitos Saltan en la cama Uno cayó Y golpeó Su cabeza Mamá llamó Al doctor Y el doctor Le dijo No más monitos Saltando en la cama Tres monitos Tres monitos Saltan en la cama Una cayó Y golpeó Su cabeza Mamá llamó Al doctor Y el doctor Le dijo No más monitos Saltando en la cama Dos monitos saltan en la cama Uno cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Una monita salta en la cama Ella cayó y golpeó su cabeza Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama El viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía una vaca Ia, ia, oh Con un mu por aquí, con un mu por allá Por todas partes, mu, mu, mu El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un gatito Ia, ia, oh Con un mu por aquí, con un mu por allá Por todas partes, ia, 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 oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un patito Ia, ia, oh Con un cuac por aquí, con un cuac por allá Por todas partes, cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Diez en la cama Eran diez en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Era nueve en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran ocho en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Era siete en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran cinco en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran cinco en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran cuatro en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran dos en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Eran dos en la cama Y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Entonces todos rodaron Y uno se cayó Había uno en la cama Y el pequeñito dijo Me siento solo ¡Ah! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! 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 B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Oh, oh, oh y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, 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 P-I-N-G-O y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, 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 P-I-N-G-O y se llamaba Bingo ¡Tiburón Bebé! 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 ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Tiburón Bebé! 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 Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todos, cumpleaños feliz Te deseamos todos, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz Te deseamos todos, cumpleaños feliz Te deseamos todos, cumpleaños feliz Soy una tetera ¡Gracias! ¡Gracias! Soy una tetera, pequeña y grande Aquí está mi asa, aquí está mi boca Cuando está el té, silbaré Inclíname y échame Soy una tetera, lista si es verdad Déjame mostrártelo Puedo cambiar mi asa y mi boca Inclíname y échame Soy una tetera, pequeña y fuerte Soy una tetera, pequeña y fuerte Aquí está mi asa, aquí está mi boca Cuando está el té, silbaré Inclíname y échame ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Oliver, Oliver, sí, profe Comiendo azúcar, no, profe Diciendo mentiras, no, profe Abre la boca, ja, ja, ja Estás dormido Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Ding, dang, dun, ding, dang, dun Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Ding, dang, dun, ding, dang, dun Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Ding, dang, dun, ding, dang, dun Estás dormido, estás dormido Mi bebé, mi bebé Hora de levantarse, hora de levantarse Ding, dang, dun, ding, dang, dun Canción de los dulces Tengo cinco dulces Mi papi no tiene dulce Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cinco dulces Mi papi no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¡Te quedan cuatro! Tengo cuatro dulces Tengo cuatro dulces Mi mami no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo cuatro dulces Mi mami no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¡Te quedan tres! Tengo tres dulces, mi hermano no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo tres dulces, mi hermano no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¡Te quedan dos! Tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? ¿Cuántos me quedan? Cuando tengo dos dulces, mi hermana no tiene dulces Le doy un dulce ¿Cuántos me quedan? ¡Te queda uno! ¡Ahora todos tenemos dulces! ¡Bingo! ¡Ahora todos tenemos dulces! ¡Ahora todos queremos! ¡Ahora todos tenemos dulces! ¡Bingo! ¡Ahora todos tenemos dulces! Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y se llamaba Bingo I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y se llamaba Bingo I-N-G-I-N-G-O, B-I-N-G-O, I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O Había un rejero que tenía un perro y se llamaba Bingo Oh, 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 y se llamaba Bingo Había un granjero que tenía un perro y se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, 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 P-I-N-G-O Y se llamaba Bingo P-I-N-G-O, 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 P-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Poli tenía una muñeca Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Poli tenía una muñeca enferma Urgente llamó para que vaya el doctor El doctor fue con su bolso y su sombrero Y tocó a la puerta con un toc, toc, toc Consultó a la muñeca y se preocupó Meterla urgente en la cama aconsejó Y medicamentos le recetó Hasta mañana cuando vuelva ya estará mejor Diez autobuses Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Un autobuses Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Tres autobuses Diez autobuses Diez autobuses Tres autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Diez autobuses Tres autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Tres autobuses Familia de dedos Tres autobuses Tres autobuses Tres autobuses Gracias por ver el video. 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 Osito gírate. Osito gírate. Osito, osito, toca el suelo. Osito, osito, salta alto. Osito, osito, toca el cielo. Osito, osito, agáchate. Osito, osito, toca un pie. Osito, osito, apaga la luz. Osito, osito, di buenas noches. ¡Siete pasos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Siete, seis, cinco. Siete, seis, cinco. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Siete, seis, cinco. Siete, seis, cinco. Siete, seis, cinco. Siete, seis, cinco. Cuatro, tres, dos, uno. Siete, seis, cinco. 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 Cuatro, tres, dos, uno. Siete, seis, cinco. Cuatro, tres, dos, uno. Gracias por ver el video.